MISTERIO Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora MISTERIO Créete de ello, llegó el misterio New flow, let's go New fuego, chop it down to size Better keep them heads high Vámonos ahora, no te va It's my town Que no, say, baba Let's go It's my town Un misterio Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora MISTERIO Este es el tiempo ahora Now I'm coming for ya Ya no pueden conmigo That's why I'm coming for ya Yo no paro, yo sigo Now I'm coming for ya En el estilo peligro That's why I'm coming for ya MISTERIO Créete de ello, llegó el misterio New flow, let's go New fuego, chop it down to size Better keep them heads high Vámonos ahora No te va It's my town Come on Say papa Let's go It's my town Un misterio Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora ¡MISTERIO! Este es el tiempo ahora Now I'm coming for ya Ya no pueden conmigo That's why I'm coming for ya Yo no paro, yo sigo Now I'm coming for ya El estilo peligro That's why I'm coming for ya ¡MISTERIO!